bueno estamos en un nuevo tutorial donde voy a enseñarles a cómo hago un Dramix normalmente yo, cómo lo preparo, cómo hago la base, en esta ocasión vamos a hacer el tema de si te tocas de oscu y rusher que es un tema que tenía ganas hacerles no sé si voy a subir al canal ni nada pero tenía ganas, lo primero que hago es agro virtual dj y me fijo el tempo del tema o sea porque me fijo el tempo porque yo quiero cuadrar la capela así que lo busco y si te tocas como se llama el tema lo pongo y me dice que el tempo es de 92 bueno ya sabiendo que el tiempo 92 que hago voy al F de estudio voy acá arriba donde está el tempo y lo pongo en 92 luego voy a la carpeta donde tengo la capela que tengo si te toca capela la agarro y la tiro al proyecto la haces doble clic y acá donde dice resample lo pones en stretch lo das a normalizar ya está este 92 haces clic derecho y lo pones acá donde están todos estos le pones 100 y vemos lo que lo que hace yo lo voy a hacer a 100 y ahora para cuadrarlo tocas el cosito este lo tiras acá en el primer canal le bajas el volumen porque si no va a sonar fuertísimo y hay que escucharlo para cuadrar a ver como dice bueno una vez ya que tengo yo tengo el tema pues lo haces cuadrado ahora yo quiero poner un pianito no bueno me voy a la selección del plugin m1 y acá yo tengo tengo los pianos que utilizo normalmente el piano normales que son es lo mismo porque vas acá al m1 tocas acá clear cerras todo esto pones piano y este que dice m1 house split bueno ese le bajas el volumen de que dice organ bass y le subis el volumen a m1 house piano si subis al tope le sacas el ifx a los dos y le pones al m1 house piano le pones solo bueno ya tenemos el pianito ahora necesitamos los acordes como sacamos los acordes bueno te vas a shortify la página que recomiendo siempre y pones y si te tocas vamos a conectar bueno acá ya tenemos los acordes solamente buscar la parte donde golpea el golpe que si no me equivoco tiene que ser acá no no pero no te golpea nuevo listo acá golpea o sea que acá es el primer acorde que hacemos haga dice que es de mayor y hacemos copiamos d s de mayor que está en el tercer acorde o sea en el tercer este de acá este de acá te dice tercero que hacemos acá tercero y lo copiamos te dice que es entre medio de estos dos que vas al estudio entre medio y lo peas te dice que es el primero te dice que es el primero bueno te va a salir el estudio que sería este y lo peas ya tenemos primer acorde si hubo un acorde nos dice que es un e que tal cual tenemos que seguir como dice acá nos dice que es que nos dice que es un e5 o sea todo e y lo peas ahí luego que es entre medio que es este y luego de 5 una vez la corte que haces los seleccionas todo los achicas pones un cuarto acá los tiras para adelante y lo cortas que te queden dos aproximadamente y probas como suena yo no menos juego no me lo hago más cortito o más largo más o menos siempre ahí ahora que hago shift selecciona los acordes que tengo quiero subir una escala más porque los noto muy muy que no me gusta como suena es una escala más con shift apretado modo para arriba estaban en f en el tercero de acá o sea lo pongo el tercero de arriba una vez que ya tenés todos los acordes armados lo único que tenés que hacer es lo agrandas te vas a esta flechita acá abajo la tiras para arriba y acá donde dice control y velocidad tiras todo esto para arriba para que tenga volumen a full después de hacer clic izquierdo acá te vas a release y lo subís todo para arriba para que tenga más volumen en el piano porque si no tiene volumen ahora suena más fuerte mira ves tiene como más presencia que hago en el piano ahora como te enseñas mezclarlo tiras al mixer al piano y lo pones aproximadamente un 65% más o menos lo ecualizas como te guste yo le tengo un poquito acá pues ya me lo sé ahí un poquito acá y le subo un poquito hay un poquito la ganancia bueno es subir 22 22 decibelio de ganancia y los ya tiene volumen suficiente bueno bien todo tenemos hecho ahora falta cuadrar bien la capela como hago esto con ese planito ya con el costo puesto está acá sacas el para escuchar el padre escucha saber suena cuadrado no esta parte es una cuadrada a ver si está bien cuadros y como la guardia no si no lo acomodo en el piano no 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 está cuadrado entonces lo mueves ahora ahora si ya está cuadrado ahora como como enseñe lo mejor siempre es ordenarlo le ponés piano 1 lo guardas ya te queda así ahora cortas acá como tipo para jugar y agarras así le dejas un espacio para hacer la intro al tema si me deja porque anda complicado y ahora hacemos así este piano lo vamos a poner acá adelante así que tengo una caída y ahora hacemos acá vamos al piano le ponemos un filtro flip el filter y agarra y clic derecho y le ponés crear un clic de automatización gracias con el clip lo llevas a la parte abajo donde vos quieras colocar los efectos yo tengo sino así y acá lo subís pero nosotros queremos que tenga un filtro y que baja acá o sea a partir de esta línea hacemos un corte acá clic derecho no a otro clic derecho para cortar y bajamos donde en esta partecita acá que dice porcentaje nos quedan 29 aproximadamente ahí se movió 29 ahí está 29 y queremos que tenga un filtro o sea que lo tenemos que hacer que suba que haga que suba de acá y acá tenemos que hacer que baje porque no vamos a que tenga un filtro de golpe entonces que hacemos hacemos un corte acá y éste lo eliminamos y nos va a quedar algo así ahora baja el filtro ves ahí va subiendo el filtro sube 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 y ahí ya te queda para que explote el tema ahora que haces le pones una subida una de esta por ejemplo una subida 3 que ya en este caso ya está sincronizada la pones en efecto 1 la tiras al mixer en mi caso canal 21 que la uso para efecto normalmente va a la bajas aproximadamente es unos 45 decibelios le corta la frecuencia la dejan las frecuencias agudas le hace separación estéreo un poquitito nomás porque si te escucha en el centro ya tenemos separación estéreo hecha ahora como me gustaría hacer la intro esta que explota acá ah no este tiene que ser un poquito más adelante porque si no queda mal si no cualquier cosa si te llegas a equivocar algo lo mejor es ponerlo cerca así ya te queda para que suba y explote acá ahora si con esto ya he hecho que hacemos bueno en mi caso yo quiero hacer que tenga una como una caída o sea agarro un efecto acá cualquiera este por ejemplo que es una caída que me gusta lo ponemos acá en mi caso yo lo ordeno en la parte de efectos para que quede bien lo tiras acá en el 22 ahí y lo pongo en un número 75 listo ya está bien con ese efecto ahí ya está bien ¿qué hago ahora? agarras un poble que voy a agarrar un de doble para que explote por ejemplo este que lo ponemos ahí ya se queda cuadrado canal 23 nunca voy a poner dos efectos en el mismo canal porque después se complica la hora de bajar volumen y escuchamos ya queda ideal para hacerle el remix ahora voy a ponerle un... yo armo la base como vos te guste pero en mi caso yo lo armo así agarro este wiro este wiro que son... son tools que recolecto ahí que están en la mayoría de los temas o sea no es que son tools mío mío pero son... son más que nada recorte de todos los tools que hay en todo youtube hay demasiado bueno ahora te vas a ganar el 12 o donde tenga el canal los wiros en mi caso el 12 le bajo el volumen al wiro a 50 blocks y ya te queda ahí ahora vamos a conseguir un snare que esté bueno en mi caso voy a usar este el típico rorriento que usan todos y lo acomodamos en la base ¿cómo lo acomodamos en la base? así lo pones acá luego pones un cuarto y lo tiras pa'lante cosa que esté en el mismo... como este el wiro haces lo mismo acá en el... en el... tendrás en uno y dos en el segundo lo pones en este lo pones un cuarto y un cuarto pa'lante listo una vez que ya tenés estos dos lo tiras a tu canal de snare donde vos utilices los snare normalmente le bajas el volumen como vos lo quieras ecualizar en mi caso yo le pongo un 74 más o menos aproximadamente y bueno ya una vez que tenés todo esto ¿qué haces? clic derecho para seleccionar todo con esta apretas shift y automáticamente apretas con clic clic izquierdo y lo tiras por otro lado se te pega automáticamente y hace lo mismo clic clic derecho más shift 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 y así luego seleccionas todo para siempre hay que estar uno por uno y hace lo mismo en este caso serían cuatro nomás seleccionas estos cuatro apretas shift clic derecho y lo pegás ya tenemos una parte de la base hecha ahora ¿crees poner una palmita que te guste? una palmita cualquiera bueno vamos acá por ejemplo mis palmas esta la vas a tener si las quiero usar una que me guste esta por ejemplo esta me gusta con esta palmita la ubicas acá una vez que tenga la palmita la pones en el canal 1 aproximadamente le cortas un poquito atrás un poquito más ahí está la tiras al canal como siempre va a mezclar 65 ahora quieres que suene un poquito más fuerte que en tu caso le gustaría que tenga un poco más de potencia que haces? vas a una palma cualquier palma otra y le agregas otra por ejemplo este me gusta la agarras ahí y le pegás y le pegás una vez que te da palma que haces? le cortas toda la cola toda la pones en palma 2 la pones en palma 2 y la pones 5 decibelios menos ya va tomando forma ya va tomando forma ya ahí va a estar quedando ahora vamos a poner una subidita lo normal agarras una subida cualquiera yo pongo esta por ejemplo en efectos como siempre la subida la tiras al canal que más te guste yo la tiro acá la pongo a 55 aproximadamente ahora agarro un platillo un platillo cualquiera a ver que platillo tengo por ejemplo este platillo lo pegás acá le cortas un poquito la cola lo voy a achicar un poquito porque lo noto que tiene mucha caída ahí ahí está y ahora lo agarras lo ubicas en el master y lo bajas a más o menos yo le pongo un 40 ahora en la parte del que todos queremos la del golpe yo en mi caso utilizo un golpe de un proyecto que tengo acá es este ese no este este golpecito acá que lo pegás normal como dios manda le cortas un poco la cola unos 20 y le agrandas un poco un 20% más y le tiras a tu canal de golpe ahora le bajas el volumen y escuchas a de como suena a ver a ver un pulgón y con un pulgón y si te tocas y si te muevas tu pelo y si te muevas tu pelo ahí ya está quedando muy bueno ahora querés hacerle agarras un efecto cualquiera en mi caso voy a utilizar este que le voy a poner acá como un efecto de caída donde le pones acá, lo ubicas lo ecualizas como más te guste yo lo ecualizo como un cuero aproximadamente le corta las frecuencias bajas porque no se escuchan listo una vez acá yo quiero que tenga un golpe seco, bueno, sacas un golpe seco el tema que te guste, yo he utilizado uno del proyecto este no este es muy feo este este por ejemplo que hacemos con este golpe porque quiero que suene grave como que estés en su vida bueno, lo seleccionas y le cortas un poco la cola un poco más la cola lo llevas a tu canal preferido ahora en tu canal lo bajas aproximadamente 70 porque si es grave no tiene sentido que esté muy fuerte y abrís un ecualizador y le cortas todas las frecuencias hasta más o menos hasta las 500 luego esta separación no sirve porque no tiene sentido le agregas un sauce a fagnes a uno y a color a uno porque solamente a uno porque si le agregas más va a saturar ahora hay que escuchar a ver como suena listo ya tenemos la intro ya casi completa pero falta hacer algo más que tenemos que hacer la entrada la entrada es clave que vamos a hacer con la entrada vamos a poner las palmitas que utilizamos normal el conjunto de palmitas estas palmitas luego el güiro que vamos a recortar acá y acá vamos vamos a utilizar uno que es el donde lo puedo tener ah en los tools de leaintemix que bueno ya como le voy a pasar el proyecto este lo van a tener para utilizar que si no recuerdo mal está acá entramos a tool acá y hay uno que se llama filtro de güiro este filtro de güiro lo utilizamos acá que hacemos con el filtro de güiro lo ubicamos en el mismo canal del güiro y recortamos un poquito la cola lo ponemos en el canal 2 en mi caso y ahora va a tener como una una subida que va a ser así que ahí ya te va quedando formado ahora la intro la tenemos así que podemos hacer con la intro podemos mantener el mismo acorde así para que entre así y le podemos llegar algo para que no quede tan vacío que puede ser un canal por ejemplo esto son es cuestión de jugar hasta que a cada uno le guste una vez que esté acá lo pegamos lo bajamos a aproximadamente 55 volumen porque no queremos ser tan fuerte agarramos el golpecito acá y hacemos ahora ponemos una palmita acá para complementarlo agarramos los cortes del pianito y le vamos a poner un bajo para complementar porque si no suena muy vacío ¿qué hacemos con el bajo? agarramos los acordes de abajo si yo pongo esta 5 lo pongo acá arriba ya está formado el acorde de una yo tengo que tomar siempre los últimos acordes del tema original o sea así el D6 es el acorde principal o sea con el que se forma todo el acorde bueno seleccionamos ese luego una vez ahí hacemos lo mismo lo otro para hacer el bajo de inicio que iría todo así y volvería a bajar acá no lo podemos mojar así porque si no sonría muy agudo ¿qué hacemos con el bajo? lo bajamos una escala más pero acá esto lo tenemos que volver a bajar ¿por qué me vas a preguntar? porque acá hace que suene muy agudo en este bajo así que lo bajamos una escala más abajo ahí va a sonar grave y le bajamos el volumen al bajo a 1,65 lo tiramos a una separación exterior al centro y lo ubicamos y escuchamos a ver cómo suena y bueno después de agregarle un par de cositas al tema que es normalmente lo que uso yo lo que lo hago así normal casi no le agrego más nada es solamente esto y bueno a los que lo escuches y bueno nada espero que te guste y bueno gracias todos se miran mal porque no hay nada igual todos los esquivas solo te gusta bailar me encanta como te mueves como gozo no se ve a punto de enloquecer ya todo la entera bien y si te tocas mueves tu pelo junto a las olas en soledad en soledad y si te tocas